Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ya este mes de julio. El tema fundamental que se ha debatido en el Consejo de Gobierno, que se ha presentado precisamente por parte de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha sido la estrategia de Impulso Joven 2020, que la propia consejera nos va a comentar. Cuando quieras, Alicia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Pues hemos aprobado la nueva estrategia de Impulso Joven 2020. Es un marco nuevo de actuación para los próximos años. Fundamentalmente apuesta por el empleo y la emancipación de los jóvenes de Castilla y León. Responde a un compromiso de la Junta de Castilla y León, compromiso de investidura, compromiso también del debate del Estado de la región. Y, por lo tanto, pues hoy tenemos la oportunidad de presentarla también ante los medios de comunicación. Es una estrategia que se dirige a los 440.000 jóvenes que viven en esta comunidad autónoma, pero muy especialmente a los 40.700 jóvenes que no estudian ni trabajan. Es una estrategia que está dotada con 250 millones de euros, engloba y agrupa también de forma coherente cerca de 140 medidas dirigidas a los jóvenes y con una visión estratégica a largo plazo, configurando también una hoja de ruta de política de juventud de la Junta de Castilla y León para los próximos cuatro años. Por destacar cuatro aspectos, uno de ellos es que ha tenido un carácter participativo e integrador en el proceso de elaboración. Es fruto de un amplio proceso de diálogo, de participación. Ha sido elaborada con propuestas de más de 40 entidades y asociaciones juveniles. Por lo tanto, es la estrategia de los jóvenes porque ha sido elaborada desde ellos, desde las entidades y asociaciones, desde el movimiento asociativo. Es una estrategia también acordada en el Consejo de la Juventud de Castilla y León con los agentes sociales y las entidades locales. Tiene un enfoque transversal, ya que incorpora iniciativas del Instituto de la Juventud, de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, pero también del resto de departamentos de la Junta de Castilla y León. Y, en tercer lugar, y derivado de los dos anteriores, pues es una estrategia que se centra en los principales problemas o principales preocupaciones también de nuestros jóvenes, siendo sus principales prioridades, por un lado, facilitar el acceso al empleo, haciendo especial incidencia tanto en la formación como adecuada a la empleabilidad y facilitando el emprendimiento juvenil. En segundo lugar, favorecer la emancipación y, en tercer lugar, incrementar su participación en la vida pública de nuestra comunidad, respaldando, por lo tanto, el apoyo al movimiento juvenil, al movimiento asociativo juvenil y a los consejos de la juventud. Hemos desarrollado un diagnóstico previo para desarrollar esta estrategia, un diagnóstico de la realidad de los jóvenes, un importante… Sin duda, este diagnóstico nos dice también que tenemos que desarrollar un importante trabajo, pero, bueno, en términos generales les voy a dar unos datos de la evolución del desempleo juvenil, que es una evolución favorable, pero que, sin duda, todavía las cifras de desempleo juvenil siguen siendo elevadas y, por lo tanto, hay que seguir trabajando. El número de parados jóvenes ha pasado de 76.000 parados hace un año a 56.100 en la actualidad, lo que supone un descenso de casi 20.000 parados. La tasa de paro ha pasado del 25,32% de hace un año al 20,74 en la actualidad, más de cuatro puntos inferior a la media nacional. No solo ha descendido el paro, también ha crecido el empleo. Este último año tenemos casi 6.100 jóvenes más ocupados. La tasa de empleo ha pasado del 44,77% de hace un año al 53,20% en la actualidad. Los jóvenes están también cada vez más y mejor preparados para afrontar su futuro. El porcentaje de jóvenes que continúa formándose es mayor a la media nacional. Tenemos una tasa de abandono temprano de la educación inferior a la media nacional. Somos la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de jóvenes en la universidad, el 37,8%. La cuarta comunidad autónoma con menor número de jóvenes que no estudian y no trabajan porcentualmente en relación a la población joven detrás del País Vasco, La Rioja y Navarra. La estrategia pretende dar un impulso a los jóvenes en las cuestiones que más les importan y afectan, como he comentado, a través de seis ejes estratégicos y un total de 139 medidas, que no voy a contar las 139 medidas. Simplemente voy a decir los ejes y un poco voy a destacar algunas de las medidas. La estrategia está colgada en la página web de Juventud ya desde este mismo momento, por lo tanto, pueden consultar ustedes también, aparte de la nota de prensa. El primer eje es el impulso al empleo y la emancipación de los jóvenes. Tiene 73 medidas. Se contempla el desarrollo del plan de empleo de la Junta de Castilla y León, que prioriza la formación y el acceso al empleo de los más jóvenes. Establece un importante elenco de medidas para programas mixtos de formación y empleo, ayudas para establecerse como autónomos, fomento de la contratación por cuenta ajena, medidas personalizadas de inserción laboral, prácticas en otros países para el desarrollo del programa de movilidad europea o prácticas no laborales en Castilla y León, acciones formativas dirigidas a diferentes niveles de formación, etc. También contempla líneas especiales para aquellos jóvenes en situación o en riesgo de exclusión social. Contempla especialmente los itinerarios de empleo para jóvenes con discapacidad, para jóvenes provenientes del sistema de protección y reforma. En definitiva, también tiene en cuenta aquellos jóvenes que tienen una situación más complicada y más compleja. También incluye las medidas del sistema de garantía juvenil. Como saben, hemos impulsado diferentes medidas que ya recoge la estrategia, como es la red de informadores de garantía juvenil que creamos en colaboración con el Consejo de la Juventud, que nos ha permitido ya desde su creación asesorar a casi 15.000 jóvenes. Saben que el sistema de garantía juvenil tenía unas trabas burocráticas bastante importantes. Desde que hemos implantado un nuevo sistema de inscripción rápida que recoge también, que es el SIC+, que nos ha permitido eliminar las trabas burocráticas para la inscripción en este sistema. Y ahora, en la actualidad, ya hay 33.742 jóvenes inscritos, frente a los cerca de 7.500 que había en la comunidad antes del 2015. Además, también hemos constituido, gracias a un convenio con la Federación Regional de Municipios y Provincias, la mesa autonómica para la dinamización de la garantía juvenil, con la idea de que se impulse también la constitución de estas mesas coordinadoras a nivel provincial. Ya hemos impulsado, creo que en León y en Segovia, y quedan pendientes el resto, pero que se incluyen también en la estrategia. He dicho también que impulsar el emprendimiento es una de las… también es prioritario dentro de este eje. Saben ustedes que tenemos un instrumento, que es la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León, actualmente vigente, pero que, a su vez, esa estrategia contempla medidas dirigidas a los jóvenes y, por lo tanto, como son específicas, pues como, por ejemplo, medidas específicas de fomento del emprendimiento dirigido a universitarios, a alumnos de centros de formación profesional o la puesta en marcha de un nuevo programa de emprendimiento para jóvenes. También, como novedad, un nuevo modelo de formación complementaria para el empleo, para la adquisición de competencias transversales que mejoren la empleabilidad de los jóvenes. Estamos hablando de idiomas, de competencias de comunicación, tanto orales como digitales, educación tecnológica y también tendrá una especial atención, pues la adquisición de competencias para el emprendimiento. Como novedad, también vamos a reformar la normativa de titulaciones en materia de juventud para actualizar el catálogo de titulaciones exigidas en los ámbitos del tiempo libre, formación, instalaciones juveniles y la de puesta en marcha de un marco regulatorio entre empleo y juventud para la convergencia entre las titulaciones de juventud y los certificados de profesionalidad que afectan a este ámbito. Y puesta en marcha también de un reconocimiento de las competencias adquiridas por los jóvenes voluntarios y asociados. Hay muchos jóvenes que hacen voluntariado, pero no tienen un certificado oficial que puedan incorporar a su currículum profesional a la hora de buscar un empleo. Entonces, queremos también incentivar este reconocimiento de competencias adquiridas a través del voluntariado para también incentivar a su vez el voluntariado. Hay medidas también dirigidas a la vivienda, ayudas sociales a los arrendatarios de vivienda, alojamientos de transición a la vida adulta para jóvenes en riesgo de exclusión social. Se contempla el tipo reducido del 5% para adquisición por jóvenes de primera vivienda. También hay deducción por alquiler de vivienda para jóvenes, una deducción del 15%. En definitiva, pues medidas dirigidas a deducción por la adquisición de viviendas por jóvenes en núcleos rurales. En definitiva, pues medidas también dirigidas a incentivar el alquiler social en los jóvenes, pero también reducciones y deducciones fiscales en materia de adquisición o reforma de viviendas. En segundo eje es la atracción y retención del talento joven. Por un lado, hay un programa nuevo que quiero destacar, que es para apoyar el retorno de los jóvenes emigrados, que es de la Consejería de Presidencia, que es ayudas a los jóvenes que tienen nacionalidad española de origen castellano y leonés, que residen en el exterior, pues que puedan recibir ayudas para facilitar su retorno a la comunidad autónoma. También no solo es apoyar el retorno de los jóvenes emigrados, sino también a la retención del talento. Ayer ustedes vieron cómo la Consejería de Sanidad tenía una iniciativa que se recoge en esta estrategia, que es el apoyo a los mejores profesionales sanitarios que finalizan su residencia, o, por ejemplo, también la contratación de técnicos de apoyo a la investigación en las universidades públicas de Castilla y León de jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil. El tercer eje se refiere al desarrollo de actuaciones para impulsar la igualdad de oportunidades. En el ámbito social, pues aquellos jóvenes más vulnerables, promoviendo el ocio inclusivo, que incluye medidas para desarrollar precisamente en este ámbito también el ocio inclusivo. En el ámbito rural, se apoya la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y un compromiso de la Consejería de Agricultura para incorporar 5.000 jóvenes al campo hasta el 2020, que, por lo tanto, se incluye también en esta estrategia. En materia de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres también, pues medidas dirigidas a los jóvenes, que, como saben, siempre reiteramos que es muy importante trabajar con los jóvenes en esta materia, sensibilizar. El cuarto eje es impulsar la participación de los jóvenes en la vida pública. Para ello, queremos incentivar y fomentar y tener un apoyo decidido al movimiento asociativo y a los consejos de la juventud de Castilla y León. También, pues iniciativas en materia del quinto eje, que se dedica a la información, que muy brevemente, pues vamos a modernizar la plataforma de información juvenil, vamos a crear, eso sí, una red de corresponsables juveniles, que es una iniciativa nueva, que queremos que sean los propios jóvenes los que transmitan la información en sus entornos de manera informal y horizontal. Esta red permitirá, por lo tanto, una difusión masiva entre los estudiantes de secundaria y de FP de las diferentes iniciativas y programas que impulsen las administraciones públicas y que sean, sin duda, de su interés. Y el último eje, pues es la cooperación institucional, que, sin duda, cuando estamos hablando de juventud, pues es muy importante para coordinar y desarrollar muchas acciones que son conjuntas, tanto con las entidades locales, con el Instituto de la Juventud, con las comunidades autónomas, en definitiva, con todos. Una estrategia, y ya con esto termino, pues que responde a la prioridad y al compromiso con los jóvenes, y, sobre todo, destacar, pues que ha sido elaborada con su participación activa, con la participación activa de los jóvenes y que trata de impulsar, pues, a los jóvenes en aquellos ámbitos que, según ellos mismos nos han puesto de manifiesto, más les preocupan, como son el empleo, la emancipación y la participación en la vida pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Consejera, continuamos con el orden del día del Consejo de Gobierno, el segundo de los expedientes, a propuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería. ha sido para aportar 200.000 euros a través de una subvención a la entidad Urcacil para desarrollar actividades de asesoramiento e impulso de cooperativas agroalimentarias y explotaciones comunitarias. Se trata de financiar, a través de esta ayuda, a la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León, fundamentalmente en las actividades de información, orientación y asesoramiento incluidas en el Plan Estratégico de Cooperativismo Agrario, y en esta ocasión, además, con una intención especial de orientar este asesoramiento, esta formación, a aumentar la presencia de jóvenes y mujeres en el ámbito cooperativo. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es para prorrogar el seguro de responsabilidad civil de la Administración por daños ocasionados por el lobo y otras especies cinegéticas y no cinegéticas. Se trata de una prórroga por 12 meses con una cuantía de 579.172 euros, que permitirá esas indemnizaciones a los ganaderos, fundamentalmente afectados por problemas derivados de la actuación de este tipo de animales. El segundo de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para financiar con 2,6 millones de euros una nueva conducción de agua en Peñaranda de Bracamonte, en la provincia de Salamanca. La actuación que durará aproximadamente tres años, está prevista en los años 2018, 2019 y 2020, y en la que se participará junto con este Ayuntamiento salmantino para poder actuar en esta nueva conducción. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, por el que se aumenta, se duplica. Realmente, los centros de vacunación internacional ante el aumento de la demanda. Se autoriza, a través de este expediente, la creación, la puesta en funcionamiento de 11 nuevos centros de vacunación internacional. Hasta ahora estaban los servicios territoriales y se amplía a los servicios de medicina preventiva que hay en los hospitales. Por lo tanto, con esto se atiende al incremento de demanda que ha pasado de 6.374 pacientes atendidos en Castilla y León en 2010 a 11.972 en 2016. Como saben, esto es una competencia estatal que está encomendada a la comunidad autónoma su aplicación. Cada provincia contará de manera progresiva con dos centros de vacunación internacional, excepto León, que tendrá tres, y Valladolid, que también dispondrá de tres centros. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para habilitar 785.000 euros que permitan garantizar la actividad diaria de complejos asistenciales en Palencia, Burgos y Salamanca. En concreto, el Hospital Universitario de Burgos recibirá 289.157 euros para la adquisición de dispositivos de punción. El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 280.968 euros para el suministro de material desechable de incontinencia. Y el Complejo Asistencial Universitario de Palencia 215.333 euros para suministrar el fármaco que permita a hombres adultos un tratamiento con cáncer de próstata mestastásico. La Consejería de Sanidad también ha comunicado la aprobación de gasto de 726.000 euros para la digitalización de las historias clínicas en el Complejo Asistencial de Soria. La contratación de este servicio permitirá digitalizar e indexar también las 120.000 historias clínicas custodiadas en el Complejo Asistencial de Soria. Y con este proceso culmina ya el uso de la historia clínica electrónica en todos los profesionales de este área de salud. Se liberan, por lo tanto, más de 600 metros cuadrados por la transformación digital de estos expedientes que podrán ser utilizados para otros fines asistenciales. Y, finalmente, también la Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación una inversión de 323.000 euros para el mantenimiento de 34 equipos de videoendoscopia en el Hospital Universitario Río Ortega, con una duración de dos años, de modo que se minimicen las paradas como consecuencia de las lógicas averías propias del uso continuado de estos equipamientos. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para destinar 550.000 euros a acciones de comercialización, promoción e internacionalización de la oferta turística de Castilla y León a través de las diputaciones provinciales de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid y de los patronatos provinciales de turismo de Salamanca, León y la comarca del Bierzo. También la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado la aprobación de una subvención de 50.000 euros para la conservación, restauración y gestión del patrimonio cultural a través de la Fundación Venancio Blanco. Y una subvención de 20.000 euros a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña para la realización de actividades culturales a través del conocimiento mutuo entre las sociedades brasileñas y españolas de sus culturas. El último de los expedientes, también de la Consejería de Cultura y Turismo, ha sido para aprobar una subvención de 15.000 euros a la exposición de Goya, los desastres de la guerra ayer y hoy, que se está celebrando y se celebrará hasta el próximo 17 de septiembre en la Fundación Ramón Andrade para actividades que está llevando en torno a esta exposición. Estos son los expedientes presentados y aprobados por el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, las cuestiones que puedan surgir estamos a su disposición. Sí, sobre la estrategia, no sé si nos puede detallar cuántos, entre comillas, ninis hay en Castilla y León, si la tendencia es a más o a menos. O sea, hemos hablado de 440.000 jóvenes y en especial… 40.700 jóvenes que no estudian ni trabajan. 40.700. Y no sé si nos puede hablar de si la tendencia es a más o a menos en los últimos años. Y luego también si nos puede explicar la garantía juvenil, cómo está funcionando para esos 33.000 jóvenes que nos ha dicho que se han inscrito ya, si están teniendo frutos a efectos de formación y de empleo. La evolución de los jóvenes que no estudian ni trabajan, que me gusta más decirlo así, son 40.700. La evolución ha ido descendiendo en estos últimos años. Yo creo que se llegó a… en Castilla y León creo que hubo unos 50.000 en algún momento. Ahora son 40.700. Me pregunta usted, sí que es cierto que en porcentaje, en función de la población joven, en Castilla y León el porcentaje es más bajo, es un 14%. En España ese porcentaje es un 19% y somos la cuarta comunidad con menos jóvenes que no estudian ni trabajan, solamente por detrás de País Vasco, Navarra y La Rioja, creo. En cuanto a lo que me pregunta de la garantía juvenil, hay efectivamente 30.000 jóvenes inscritos, más de 30.000. El impulso ha sido evidente a la inscripción. Estamos ahora mismo desarrollando el balance del 2016, la garantía juvenil, ustedes saben que son 53 millones a lo largo de todo el horizonte temporal, no solamente gestionados por la Consejería de Familia, participamos la Consejería de Educación, la Consejería de Empleo y la Consejería de Familia. Dentro de los… no tengo aquí el dato, pero se lo podríamos facilitar, dentro de lo que gestionamos la Consejería de Familia, pues la evolución está siendo bastante positiva, dentro de que nuestros programas de la Consejería de Familia están dirigidos, sobre todo a aquellos jóvenes, en exclusión o en riesgo de estarlo, en acciones de formación. Pusimos en marcha también una escuela regional para aquellos jóvenes que está en León, la Escuela Juan Soñador, para los jóvenes que están en… de Castellón, pero para los jóvenes que tienen más difícil el acceso al mercado laboral y eso lo hemos impulsado con la garantía juvenil. No tengo los datos concretos del año 2016, pero le puedo decir que desde la Consejería de Familia estamos justificando e invirtiendo todo el dinero que tenemos asignado, que son unos 15 millones, tres y pico al año. Sobre la línea de retorno de jóvenes emigrados, no sé si es únicamente lo que tiene en marcha la Consejería de Presidencia o si implementa algo en este plan. Sí, sobre todo, a ver, los jóvenes emigrados son las ayudas de la Consejería de Presidencia que saben que tendrán acceso a aquellos jóvenes entre 15 y 35 años, que las ayudas pueden suponer hasta 3.000 euros y lo que se busca es que esos fondos pues puedan o ser esas ayudas pues sirvan para el retorno, para facilitar el retorno y la integración social y también laboral de los jóvenes que vuelvan. ¿Desde su consejería o es simplemente lo que ya hay? Bueno, esta medida es una de las medidas que se ha puesto en marcha este mismo año y dentro de esa medida del retorno también están las medidas del apoyo a la retención del talento, que como he dicho, pues la contratación de técnicos de apoyo a la investigación en las universidades públicas de Castilla y León o la propia medida, el apoyo a los mejores profesionales sanitarios de SACIL o la realización también en un programa que es novedoso es aquellos jóvenes que desarrollan programas en Castilla y León de movilidad al extranjero, la posibilidad de que retornen ya para desarrollar prácticas laborales en empresas de Castilla y León. Una vez que van al extranjero a formarse dentro de estos programas de movilidad tengan la posibilidad de volver a Castilla y León para desarrollar prácticas en el sector, en el tejido empresarial de Castilla y León, que es una medida también bastante novedosa, vincular la movilidad en el extranjero a las prácticas laborales. Sí, a mí me gustaría que nos detallara un poco más en qué va a consistir esta red de corresponsales juveniles. No entiendo muy bien cuál va a ser su función. Sí, es una iniciativa bastante novedosa que vamos a desarrollar en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León, que empezaremos con el pilotaje en alguna provincia. Se trata de, a través del movimiento asociativo, buscar jóvenes que estén dispuestos a desarrollar esa labor de asesoramiento, pero en los espacios en los que ellos se mueven, tanto en el ámbito en las universidades o incluso en los centros de formación profesional o en los centros simplemente para acercar con esos jóvenes desde el movimiento asociativo los temas de interés para los jóvenes que las administraciones públicas todas tienen a su disposición, buscando, sobre todo, llegar a los jóvenes no solo físicamente con presencia de estos jóvenes, sino también a través de las propias de las redes sociales que, sin duda, a través de los jóvenes nos permitirá llegar más a ellos. Sí, cambiando de tema, mañana les ha convocado Montoro de nuevo a una reunión. El objetivo de déficit de alas es el 0,4. ¿También las entregas a cuentas se van a ampliar o no sé qué datos tienen? No, en principio sabemos que existe esa convocatoria, todavía no hay documentación, lo que parece que se va a tratar es un replanteamiento del contenido de la reunión anterior precisamente para incrementar y revisar lo que se planteó la pasada semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y lo que nos sigue preocupando es lo mismo que la semana pasada, las entregas a cuenta. Lo que queremos es precisamente no más endeudamiento, está bien, 60 millones más, pues está bien, no lo vamos a despreciar para nada, entendemos que haya replanteamientos y casi que esperábamos porque ha sucedido ya en otras ocasiones y más máximo cuando estamos hablando de una situación en la que hay que buscar acuerdos, hay que buscar pactos y se necesitan apoyos para avanzar en presupuestos del Estado, necesitamos que haya presupuestos del Estado. Por lo tanto, lo que hay que estar muy atentos es para que esta modificación realmente no sea una cortina de humo para tapar lo verdaderamente importante y es lo mismo que hemos venido diciendo la semana pasada e históricamente, que son dos cosas muy importantes, que es donde nos va el presupuesto a la comunidad autónoma es en lo que nos jugamos realmente la atención y la prestación de los servicios esenciales en una comunidad como Castilla y León. Por un lado, las entregas a cuenta que sean suficientes y que además tengan correlación con la situación económica, la mejoría de la situación económica del Estado y se traduzca en ese incremento de las entregas a cuenta y por otro lado en las conclusiones de los expertos respecto al modelo de financiación. Esas son las claves del presupuesto de Castilla y León y eso es lo que nos debe ocupar y preocupar ahora y en el futuro. Estamos viendo pasos necesarios e imprescindibles sin ninguna duda en los que el Gobierno tiene que buscar acuerdos. Ya nos gustaría que se pudiera negociar con los grandes grupos de la oposición pues en este caso parece complicado y bueno, pues eso deriva en situaciones como la que estamos viviendo. Pero más allá de que haya más o menos posibilidades de endeudamiento que al final hay que pagarlo, hay que devolverlo y además pagar intereses de lo que tenemos que hablar, de lo que hay que negociar es de lo que nos da de comer y eso son las entregas a cuenta y es el modelo de financiación que cubra las necesidades de la prestación de servicios en Castilla y León. Sí, otro tema. Los juzgados han rechazado el recurso que presentó Tomás Villanueva a su investigación. Ayer Mayueco decía que hay que dejar de actuar a los juzgados y la Comisión de las Eólicas decía por otra parte que avanza pero avanza la Comisión de las Eólicas prácticamente no se reúne y se han reunido para pedir un informe que no le han dado. Desde la Junta ¿no estarían interesados en que esta comisión avanzase? Vamos a ver desde la Junta estamos trabajando por los ciudadanos que es lo que nos corresponde desde luego ni debatimos en el Consejo de Gobierno ni lo vamos a hacer cada paso que se vaya dando en los juzgados pero ni en esto ni en ningún caso el respeto a la justicia parte precisamente de dejarla actuar cada persona que esté en el proceso intentará defenderse y hará lo que considere en su defensa como es razonable y como es lógico por lo tanto lo que no va a hacer la Administración Autonómica en ningún caso y creo que lo comenté en otra ocasión es hacer valoraciones de cada declaración y de cada movimiento que se vaya produciendo en los juzgados los temas que están judicializados corresponden a la sede judicial y el respeto a la justicia en primer lugar parte de dejarles trabajar sin estar interfiriendo y eso es lo que se va a hacer y en sede parlamentaria que es donde están las comisiones de investigación lógicamente son los grupos políticos los que tienen que tomar las decisiones la comisión está avanzando hasta el punto que se ha solicitado un documento al juzgado se ha denegado el juzgado avanzará en lo que razonablemente pueda avanzar sin información y teniendo en cuenta que en paralelo está la justicia actuando y tiene abierto un procedimiento por lo tanto entiendo que no siendo competencia de la Junta de Castilla y León sino precisamente de los grupos parlamentarios son ellos los que con las miembros que tienen encima de la mesa que es la denegación de la información para poder avanzar tienen que tomar sus decisiones y por otro lado insisto desde luego no vamos a hacer valoraciones permanentemente de cada movimiento que haya en sede judicial por respeto a la propia justicia pero sí que pueden explicar por qué ustedes en el caso Perla Negra han decidido no reclamar la indemnización de los 9 millones de euros que hasta el momento considera malversados la fiscalía y cómo se explica eso habiéndose personado la Junta en teoría en calidad de perjudicada si uno es perjudicado debería reclamar la indemnización correspondiente yo no sé si usted está en condiciones de afirmar que la Junta de Castilla y León puede reclamar algo en este momento procesal ni si se puede recurrir un escrito de la fiscalía yo no soy un experto jurista pero las normas las podemos leer todos y es que precisamente estamos personados y estamos personados como posibles perjudicados es decir quien realmente tiene interés en defender los intereses de la Junta de Castilla y León y de la comunidad autónoma no es nadie más que la Junta de Castilla y León eso por encima de todo pero es que hay una mala costumbre en la administración que es cumplir los procedimientos judiciales y el procedimiento judicial tiene sus propias fases y sus propios momentos y lo que sí le puedo decir es que la ley de enjuiciamiento criminal el artículo 650 establece muy claramente cuál es el momento en el que se pueden pedir reclamaciones o se puede recurrir en este tipo de circunstancias y le voy a decir yo la fase que es una vez que haya finalizado la fase de investigación y sólo una vez que haya finalizado la fase de investigación las partes personadas pueden presentar escritos de calificación provisional y fijar el perjuicio en este momento hasta donde nosotros sabemos no ha finalizado la fase de investigación si no ha finalizado la fase de investigación lógicamente no se puede presentar escrito de calificación hasta donde yo sé insisto no hay ningún tipo de recurso que quepa al escrito de un fiscal a un juez por lo tanto vamos a respetar a la justicia y sobre todo cumplir los tiempos procesales y estar a lo que estamos que es a trabajar y a defender pero no se puede reclamar lo que aún hoy ni ha sido investigado ni hay posibilidad de hacerlo desde luego la fiscalía se ha equivocado al decir en el escrito que ustedes han renunciado a todo tipo de indemnizaciones es que es lo que dice la fiscalía en su escrito y la fiscalía lo que quería saber era qué partes afectadas reclamarían una indemnización para poder para poder activar medidas cautelares pues como ha ocurrido en el caso de la tramaiólica entiendo que podrían producirse embargos embargos preventivos lo que usted está diciendo es que la fiscalía no sabe cómo se hace el procedimiento y se está apresurando y les ha pedido a ustedes que pidan o no pidan la indemnización en el tiempo incorrecto eso lo está diciendo usted lo estoy diciendo yo yo digo que un escrito de la fiscalía un juez no tiene capacidad de recurso no hay posibilidad de recurso es un tema jurídico de procedimiento y lo que sí que le digo es que la fase procesal en que cada una de las partes en el proceso puede determinar cuáles son los hechos delictivos qué personas son las responsables qué perjuicio se ha causado no es esta es la fase precisamente en la que haya finalizado la investigación pero es que está regulado como le digo en la ley de juiciamiento criminal o sea no es algo que podamos discutir no vamos a discutir porque no cabe discusión es que está regulado y yo soy plenamente consciente y estoy segurísima de que la fiscalía lo sabe como no lo va a saber hasta ahí podíamos hasta ahí podíamos llegar otra cosa es una cosa es un escrito de la fiscalía al juez diciendo lo que puede entender y otra cosa es que el juez habilite la posibilidad de que las partes interesadas una vez analizada y una vez finalizada la investigación pueda presentar y reclamar aquello que le pueda corresponder que si no ha finalizado la investigación ni siquiera sabemos lo que pueda corresponder será eso será más será menos será lo que corresponda pero es que el momento procesal está establecido en una ley en la ley de juiciamiento criminal por lo tanto vamos si estamos personados y estamos personados para precisamente como posibles perjudicados bueno pues vamos a dar tiempo y a dejar que actúe y a respetar los tiempos procesales porque no puede ser de otro modo de hecho el juez no nos ha pedido para nada nos ha dicho que podamos hacer estas cosas no porque no es el tiempo procesal no pero porque ustedes en un escrito anterior ya decían que no iban a pedir indemnización por eso la fiscalía lo hace así no es así bueno vale no sé ayer le planteábamos al señor Mañócol si existía alguna posibilidad nos remitía a que es una decisión de la junta si existe alguna posibilidad de que dado que la ordenación del territorio parece estancada en las cortes si existe alguna posibilidad de que se retire el proyecto de ley y se reforme fuera de las cortes dado que no avanza dada la negativa del peso y que es necesario no sé si existe esa posibilidad y si si se habla lo que todos sabemos es que realmente la ordenación del territorio es algo vital para Castilla y León no es un tema que preocupe y ocupe solamente al gobierno sino que es un tema de comunidad y es un tema de trascendencia para toda la comunidad autónoma para todos y cada uno de los municipios de Castilla y León lo que sí que podemos exigir es ese ejercicio de responsabilidad aunque sea por una única vez a este nuevo partido socialista que parece que ahora está resurgiendo ¿por qué lo digo? porque no parece razonable que después de actuaciones como las que venimos viviendo los últimos seis años porque nunca jamás se ha trabajado de una forma tan seria tan rigurosa y tan contundente y con tanto acuerdo en una materia como es precisamente la ordenación del territorio en Castilla y León no es algo que haya surgido ayer es algo en lo que se viene trabajando con consenso político desde hace seis años pero además con consenso político con el partido socialista con los diferentes responsables del gobierno socialista es que estamos hablando de acuerdos y consensos con Óscar López con el señor Villarrubia con el señor Quijano de seis años en los que se han aprobado tres leyes un reglamento un acuerdo en el mes de julio es decir que en este momento pretendan paralizarlo pues tendrán que explicar por qué tendrán que explicar por qué cuando realmente lo que queda en este momento lo que está encima de la mesa y es tan importante que incluso se ha planteado la aprobación por dos tercios como que se aseguren y se vinculen por ley la prestación de servicios esenciales en el medio rural algo que ahora depende de la voluntad de la administración no está regulado en una ley tendrán que explicar quienes no quieran este consenso con toda la tranquilidad por qué no quieren asegurar y blindar por ley la prestación de los servicios esenciales de esos colegios con cuatro escolares en el medio rural y luego la otra gran la otra gran cuestión es precisamente algo que parte de la voluntariedad de los municipios para unirse y poder optimizar esa prestación de los servicios por lo tanto pues los grandes portavoces parlamentarios del partido socialista en este momento en plena campaña tendrán que explicar por qué en este momento a diferencia de otros portavoces y representantes del mismo partido político pues no quieren este consenso no quieren este proyecto teniendo en cuenta que realmente aquí si no sale quien no pierde es la junta la junta no pierde pierde la comunidad autónoma pierde Castilla y León yo creo que esto debe ser objeto de reflexión y objeto de un ejercicio de responsabilidad teniendo en cuenta que de lo que se trata es de blindar por ley los servicios esenciales y en el medio rural no se puede estar negando esto sin plantear nada ni poner nada encima de la mesa y por otro lado estar diciendo que se apoya el desarrollo rural y que quejándonos de la despoblación o una cosa o la otra pero a todo y a lo contrario no se puede estar ¿no cree que tratándose de un asunto de comunidad igual tiene que hacer un esfuerzo el grupo popular la junta para articular consenso con otros grupos no solo con el grupo socialista? bueno la mayoría tiene que ser de dos tercios la aritmética es la que es y los números son contundentes desde luego más esfuerzo que está haciendo la junta de Castilla y León creo que no se puede poner encima de la mesa más veces que se ha ampliado el plazo porque en un primer momento les recuerdo estaban en debates nacionales había una gestora y estaban ocupados y preocupados de otros intereses luego han estado pendientes de su propio congreso después y no es criticable se da el tiempo que haga falta se busca los momentos oportunos sin ningún tipo de acritud más de lo que se está haciendo no se puede hacer se ha trabajado con todos los municipios se ha trabajado explicándolo en los ayuntamientos se han aprobado tres leyes y a lo mejor también está en duda y tenemos que derogar la ley de participación de las entidades locales en los tributos autonómicos pues no lo sé si se pone en duda todo pues se puede poner en duda todo pero lógicamente tiempo el que haga falta voluntad de diálogo el que sea necesario antes y ahora insisto nunca como ahora se había trabajado de una forma tan seria tan rigurosa y con tantísima participación y diálogo con todos y cada uno de los municipios en un proyecto de comunidad como en este falta el último paso el que haya voluntad política el que haya responsabilidad política y el que se trabaje realmente para sacar adelante este proyecto lo que pasa es que el PSOE ya ha fijado una posición que parece clara que es que no si del congreso del PSOE que está programado para la semana que viene sale un pronunciamiento claro de no a esta norma tal y como está la junta va a tomar alguna alternativa es decir se lo planteaba antes que no me ha contestado existe la posibilidad de retirar el proyecto de ley y retomarlo de alguna manera porque en alguna ocasión el consejero sí que ha dicho que habría alguna alternativa entonces no sé si es el momento de plantear cuál sería la alternativa vamos a ver si el no es no ya le conocemos en los presupuestos en cualquier proyecto de comunidad incluso sin conocerlo por lo tanto esto aunque lo conozcan desde hace tiempo pues no nos extraña que también sea no porque no ahora insisto yo creo que vamos a esperar a ver cómo evoluciona si realmente la negativa es así bueno pues si no se aprueba tendrá que ser el Partido Socialista quien explique a los ciudadanos de Castilla y León porque esto no se aprueba la responsabilidad será de quien lo bloquea no de quien ha trabajado para ponerlo en marcha y además cuál es la alternativa porque hasta donde sabemos no hay alternativa encima de la mesa o sea no bien y cuál es la alternativa no queremos blindar los servicios esenciales por ley en el territorio no queremos obligar y exigir por ley a que los municipios cuando haya cuatro alumnos haya prestación escolar no queremos bueno pues lo tendrá que explicar quien no quiere no quien ha puesto encima de la mesa todas las posibilidades que es no esperemos al Congreso y esperemos a ver si en lugar de negar y en lugar de negociar y en lugar de pactar y presentar alternativas pues hay algo encima de la mesa desde la Junta de Castilla y León se ha hecho todo lo que se puede posiblemente incluso más insisto por nosotros por nuestro trabajo nuestro esfuerzo el diálogo la negociación no va a quedar ahora bien si el de enfrente no se quiere sentar y está instalado en la negativa permanente pues tendrá que explicar tendrá que explicar y la responsabilidad insisto será suya no de quien está trabajando y ofrece el diálogo y ofrece el consenso o sea que que sí que se va finalmente no va a depende del grupo popular en este caso pero se llevaría adelante la ley es decir se votaría y se llegaría pero si tiene que estar aprobada por dos tercios sí pero me refiero a la posibilidad lo que planteaba inicialmente que si existe alguna posibilidad de retirarla o si como parece que me plantea seguirá adelante no habrá enmiendas y se producirá la votación pero cómo se va a producir una votación cuanto antes antes de empezar ya sabes que no va a haber esa mayoría o sea vamos a ver lo que hace falta es que decidan si hay que retirarla porque deciden que no se va a aprobar y que no se puede negociar y que no quieren hablar pues tendrán que explicar por qué o sea la Junta de Castilla y León ha enviado un proyecto al Parlamento y a partir de ahí es donde se están negociando por los grupos políticos este de parlamentaria porque es lo que corresponde quien no la apoye tendrá que explicar por qué y cuáles son sus alternativas y quienes la apoyamos tenemos que decir por qué y explicar nuestras razones las razones son muy claras ayuda a los ayuntamientos a poder estar agrupados voluntariamente para mejorar su situación económica y administrativa y blindar por ley los servicios esenciales eso es lo que plantea esa es la última fase entonces que por nuestra parte ya está el interés absoluto que no pues habrá que saber por qué porque insisto quien pierde en todo esto son los ciudadanos de Castilla y León es la comunidad autónoma creo que es un tema suficientemente serio como para provocar la reflexión de quienes sin planteamientos alternativos lo están lo están bloqueando si desde Ciudadanos y desde el PSOE dicen que también lo está bloqueando el Partido Popular o sea que tampoco hay voluntad en el seno del Partido Popular no sé si eso les preocupa también bueno yo eso no he visto que haya negativa por parte del Partido Popular incluso el presidente de la Federación de Municipios y Provincias esta misma semana y es un alcalde del Partido Popular el alcalde de Palencia lo ha apoyado y ha habido apoyos suficientes la negativa todos sabemos de dónde sale o sea parece una cuestión bastante curiosa que se echen balones fuera que presenten alternativas y que se lo hagan mirar creo que es lo que lo que toca en este momento pero sin ningún problema la alternativa está encima de la mesa si no pues oye más de lo que se ha hecho yo creo que no se puede hacer ¿alguna cuestión más? ¿me permite? esto es colateral Podemos ha planteado esta mañana creo que que se reactive la aplicación del plan de convergencia interior que se ha vinculado con la ordenación del territorio pero claro eso es una norma que está aprobada y que no se está cumpliendo es difícil converger cuando no está ordenado el territorio o sea por lo tanto vamos a avanzar en orden primero en la ordenación del territorio y luego en la convergencia es que es muy complicado vamos a ver es razonable que el orden sea ese no se puede la ordenación es el modelo actual es más es más la ordenación del territorio es la que está encima de la mesa y le falta la última fase por lo tanto que es aprobar los mapas precisamente luego buscar la convergencia entonces el orden de las cosas es este y es el que se ha planteado y en el que se ha venido trabajando quería comentar la consejera no era por simplemente un dato que creo que fue Oscar el que preguntó que ya me lo han pasado la evolución de los jóvenes que no estudian ni trabajan el dato del primer trimestre del 2016 porque el que dados del primer trimestre del 2017 era de 52.495 jóvenes ahora no llegan a 41.000 52.495 primer trimestre del 2016 Yo lo que la quería preguntar es que parece que sí que se incumple porque la ley dice que cuando se crezca el 2,5% es cuando se tiene que presentar este plan eso se está cumpliendo el 2,5% ya lleva unos años que se crece a ese ritmo y el plan sigue ahí parado que no se presenta Sí, lógicamente está vinculado porque la previsión de aprobación de los mapas de territorio usted sabe que ha sido hace unos meses que es cuando se envió el proyecto a las cortes por lo tanto efectivamente si el Partido Socialista está bloqueando permanentemente la ordenación del territorio pues esto ralentiza todo el resto de los acuerdos no puede ser de otro modo Sí, pero podemos precisamente por este argumento les ha acusado de chantaje político porque dice que en esas leyes en ningún caso se vinculó la aprobación del plan de convergencia a la ordenación territorial Bueno, es un orden lógico desde luego para nada hay chantaje político en ningún caso la Junta de Castilla y León se trabaja para resolver los problemas de los ciudadanos y todas estas cuestiones las hemos planteado desde la Junta de Castilla y León por lo tanto no se puede hablar de chantaje cuando realmente lo que falta es voluntad política para cerrar el acuerdo de ordenación del territorio eso sí que se puede interpretar y ponerle algún calificativo en el que desde luego no me voy a poner al nivel de algunas declaraciones que hemos venido leyendo incluso esta misma mañana creo que hay que ser rigurosos con las declaraciones y serios sobre todo y no hacer comparativas que para nada ayudan ni apoyan más que a conseguir mensajes y titulares vacíos de contenido creo que lo importante es trabajar y desde luego sentarse en las mesas con voluntad de acuerdo con voluntad de diálogo y sobre todo con voluntad de mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses que es lo que nos debe ocupar y preocupar gracias